Hola pasajeros, les cuento que hoy nos encontramos aquí en Sincopia con Javier Santolalla, quien ha venido aquí al Perú a presentar su libro Inteligencia Física y quien además es difusor de la ciencia en internet. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí con todos ustedes. Cuéntanos un poco acerca de cómo te sientes de estar aquí en Perú en la Feria de Libros presentando tu libro. Súper feliz porque realmente la conexión que hay con el público en América Latina en general y con Perú en particular es muy cercana. La verdad es que es un público muy agradecido, muy intenso, con muchas ganas de aprender y con muchas ganas de saber un poquito más de ciencia y bueno pues como comunicador de ciencia que soy, estoy en el paraíso. Cuéntanos un poco acerca de tu libro en el que te encargas también de hacerle a las personas entender un poco acerca de la física, cómo la vivimos día a día a través de los sentidos, a través de todas las cosas que pasaron. Para mí es importante el mensaje que mando en este libro de que realmente dentro de cada uno de nosotros hay un científico en potencia que continuamente estamos haciendo cosas que reflejan nuestro carácter científico y muchas veces no nos damos cuenta. Esto es particularmente interesante porque mucha gente le tiene miedo a la ciencia y la ven como algo súper lejano y súper abstracto. En este vídeo intento desmitificar esto y decirles, ¿te das cuenta de la cantidad de cosas que haces al día que siguen un pensamiento científico? Y realmente cuando te das cuenta es muy posible que sea un primer paso dentro de un camino súper bonito, yo lo llamo cuatro niveles. Pues son cuatro niveles que uno puede recorrer para ir explorando poco a poco mejor lo que significa la ciencia. Claro, porque en el libro nos dices que uno desde bebé ya está, es físico se podría decir. Sí, todos nacemos físicos porque de alguna forma somos descendientes de físicos. De alguna forma el pensamiento científico ha sido fundamental para que el ser humano consiguiera sobrevivir hace muchos miles de años. Y hoy somos descendientes de esa forma de operar que hizo que el ser humano pudiera llegar a nuestros días como formando una gran civilización. Y lo cierto es que muchas veces no nos damos cuenta, lo perdemos, pero en nuestro interior hay un corazón que late por esa curiosidad que es el motor verdadero de la ciencia. Y como tú dices, la sobrevivencia del mejor físico también. Sí, y al final es algo que notamos porque nuestro carácter, todo el mundo cuando ve a un niño es alguien que pregunta, que hace cosas, que se mueve, que molesta. Qué pena que luego dejamos de hacer esto y lo perdemos porque ahí está el científico. Y esto viene pues básicamente de que la supervivencia es más científico, obviamente. El ser humano ha basado su supervivencia en su razón, en el uso del cerebro, en hacer hipótesis, en intentar predecir los acontecimientos usando la ciencia. Y esto es algo que tenemos muy dentro de nosotros. Por desgracia, algunos lo tienen demasiado dentro. Y la intención de este libro es conseguir sacarlo, que den su lado más científico y que vean como entendiendo el mundo desde la perspectiva científica se vuelve todo más bonito. ¿Cómo has tenido tú que cambiar tu lenguaje al hecho de pasar de ser solamente científico a ser un difusor de la ciencia? Mucho, porque los científicos tenemos formas de entendernos y formas de ver las cosas que también siguen cierto recorrido. Obviamente dentro de nuestro gremio tenemos muchos mecanismos de comunicación que son propios de nuestro trabajo. Cuando uno quiere comunicarse a alguien fuera de su gremio, se tiene que dar cuenta de que hay ciertas barreras. Mi trabajo consiste en derribar esas barreras e intentar conectar estos conceptos científicos sin que haya ese desnivel. De modo que se pueda entender cómo funciona el universo sin necesidad de ser cercano a ese lenguaje que a veces lo hace todo tan oscuro. ¿Qué tan difícil es lidiar a veces con personas que no entienden esto de la ciencia? Es normal, porque tú no puedes pretender que todo el mundo nazca doctor en física. Entonces es algo que uno tiene que entender que es mi trabajo. Mi trabajo consiste en ponerme en el lugar del otro. ¿Qué puede entender el otro de ciencia? ¿Qué quiere entender? Y en ese traspase, en ese intento de ponerme en su lugar, es donde yo realmente estoy trabajando. En hacer el esfuerzo de yo entender qué tipo de conceptos son los que la otra persona puede entender mejor. Y con ese tipo de comunicación, intentar poco a poco llevarles a mi terreno, al conocimiento ya más profundo de la física. Y sobre todo que la gente se emocione con todo este conocimiento, con la ciencia, la física y saber más. Y es bonito porque a mí me parece apasionante la ciencia, obviamente es mi trabajo. Y yo la escribo de forma súper entusiasta y muy apasionada. Y lo que he descubierto es que cuando alguien consigue enganchar conmigo, con las cosas que hago y otros compañeros, se produce un clic en sus vidas porque la ciencia de verdad que engancha. Porque somos ciencia, porque somos átomos. Estamos en un planeta que gira alrededor de una estrella, dentro de una galaxia, dentro de un universo, que está en expansión. ¿Cómo nos puede interesar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Son cosas que están dentro de nuestra naturaleza entenderlo. Y por eso se genera ese clic. Cuando alguien entiende un poquito mejor quién es, qué es lo que ocurre en su entorno, es muy adictivo. Tú eres muy apasionado por la ciencia porque como tú dices es lo que tú haces. Pero aquí en Latinoamérica a veces vemos que las personas, los jóvenes, son un poco reacios a la ciencia. ¿Qué crees que se podría mejorar para que ellos también desarrollen esta pasión por el saber? Es un poco lo que cuento en el libro. Nacemos con una actitud claramente científica, que es cuando el bebé está tirando cosas, está rompiendo el niño cuando está jugando. Es una actitud científica de probar, de ensayar, de preguntarse, de estar intentando todo el tiempo entender mejor las cosas. Cuando un niño te pregunta, ¿por qué llueve? ¿por qué el cielo es azul? Te está demandando, en base a su curiosidad, te está demandando conocimiento que es la base de todo ser humano. Luego, por desgracia, esa curiosidad desaparece. Es justo ahí donde tenemos que preguntarnos qué está ocurriendo. Porque ese mecanismo, ese motor que está en humano, de repente se va. Y justo lo que yo creo que hay que hacer es un poquito eso, recuperar. Recuperar eso que teníamos de pequeño, esa curiosidad por las cosas más tontas. Nos enseñan a no hacer ciertas preguntas, nos enseñan a no ser demasiado curiosos. Y es justo lo contrario, es vamos a retomar esas preguntas tontas que hacíamos de pequeño. Las que nos parecen más absurdas, las que nos dijeron no preguntes cosas tontas. Pues justo esas preguntas son las más interesantes. Entonces yo creo que el camino para conectar otra vez con la ciencia y con esa parte de nosotros que está ahí metida, es recorrer este camino y volver a quienes éramos cuando éramos pequeños. Despertar la curiosidad, como dices en el libro, quizás con cosas comunes, como un futbolista, la música, reggaetón. Tú eres apasionado del reggaetón, te encanta. Y con eso mismo haces los temas de tus videos para que la gente se enganche, a la gente que le gusta. Sí, porque yo considero que la física puede llegar a ser muy abstracta. Si yo me pongo a hablar de campos, de fuerzas, rápidamente la gente dice ¿qué me estás hablando? Pero si yo consigo todos esos terrenos, conceptos abstractos que están por ahí flotando y los aterrizo dentro de algo que es común y relevante a todos, eso genera mucha empatía, genera mucha conexión. Por eso yo siempre cuando doy una conferencia intento contar cosas que son cercanas a todos, intento todo el tiempo poner ejemplos del día a día, de los videojuegos, de la música, del deporte, porque son muy próximos a todos, el humor conecta, son mecanismos que hacen que esos conceptos que parecen tan abstractos y tan alejados de la realidad, cuando uno usa una aproximación adecuada, se enciende otra vez esa chispa que tanto buscamos en ciencia y en particular los comunicadores como yo. ¿Con qué te gustaría que se queden las personas que leen este libro y todos sus otros libros? Pues yo creo que sean conscientes de que tienen un niño dentro, que es el que se hacía preguntas, ese niño que se hacía preguntas, que hemos sido todos, sigue ahí y lo podemos recuperar, porque realmente jugar a hacer ciencia es jugar a ser niños y es una cosa muy bonita, porque cuando uno descubre ese niño curioso, preguntón que tenemos todos, pues es como reencontrarte con tu verdadero yo y me parece tan bonito cuando veo un padre con un hijo haciendo un experimento o dos hermanos compartiendo una curiosidad, ese es el verdadero espíritu de la ciencia y quizás si yo pudiera elegir qué me gustaría mandar, pues es ese pequeño brisa de aire fresco de recuperar ese yo que tenemos tan escondidos. ¿Podrías invitar a todo el público de Medio Pasaje que se anime a leer tu libro Inteligencia Física, tus otros libros también, a seguirte en YouTube y en todas las cosas que haces? Desde luego que sí, a todos los jóvenes chicos, chicas que están viendo de Medio Pasaje esta entrevista, les animo a que abran su corazón a la ciencia, van a encontrar un universo entero de ideas, de conceptos que son verdaderamente apasionantes y algunos de ellos lo van a encontrar aquí, en el libro Inteligencia Física, que estoy presentando aquí por primera vez en exclusiva en Lima, en la Feria Internacional del Libro y les recomiendo que se pasen porque es una experiencia única cuando uno se da cuenta de que esos conceptos tan extraños que nos parecen cuando somos jóvenes en realidad no son tan difíciles y son muy cercanos. Ya saben pasajeros, si les gusta la ciencia, Inteligencia Física de Javier Santolalla es un libro que no se pueden perder, si tienen un libro favorito pueden dejar sus sugerencias en las redes sociales de Medio Pasaje y sobre todo recuerden siempre que la lectura nos da alas.